¿Quién diría que el TRANS 450 serviría para darle hospedaje a familiares de pacientes internos en el hospital escuela? Hoy se puede observar a varias familias que han hecho de este sitio un lugar de espera, ya que ahora es prohibido que entren familiares de internos al primer centro asistencial del país. Antonia Carranza tiene una hija interna y cuenta la angustia que vive por no saber de ella y aumenta que están durmiendo en la calle. Bueno, las medicinas, hay muchas medicinas que hay que comprarlas, porque no hay en el hospital. Ajá, imagínese, y uno tal vez sin dinero, y uno queriendo que su familiar se le alivie. Hace ocho días se tomó la determinación de no permitir visitas por la carga viral que hay en este hospital. Pero esta decisión a los familiares de los internos no ha sido fácil, ya que ahora son víctimas de asalto, ya que quedan a la interperie. Carlos Guillén, familiar de paciente hospitalizado, hace una petición. Me gustaría que alguien, que tuviera influencia con las autoridades, los alcaldes, como sea, que tan siquiera nos mandara un par de elementos, pues diríamos, sea la militar, la PM, o sea lo que sea, que estén ahí perenne, porque aquí se están metiendo muchos ladrones, y usted sabe que uno dormido lo llevan lo que uno tiene, y son personas que están entrando hasta armadas. Como equipo de Notifides, ya habíamos visitado a estas familias en días anteriores, y nos encontramos a Doña Rosa Estrada, una señora que fue víctima de asalto, y su familiar interno ya tenía el alta, pero no podía irse a su comunidad por falta de dinero, por lo que personas de buen corazón decidieron trasladarla hasta su casa. Y ella nos narra que va alegre, ya para su hogar, pero lleva la angustia que su papá no está del todo bien. Yo no voy conforme, le digo yo, yo le dije a la doctora, mire, yo me voy, pero no voy bien, le digo yo, no me mandan a satisfacer algo, porque yo pensaba llevar a mi papá bien alegre como es él, porque él es alegre, él en su casa es una felicidad, y para nosotros sería triste. Esta es la realidad de los familiares de los pacientes que están internos en el hospital escuela. Si usted desea ayudar, abóquese a ellos, ellos los recibirán, necesitan colchonetas, pero más seguridad y a dónde poder hacer sus necesidades fisiológicas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos.